El Espíritu Santo 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 En la tierra para subirme En los corazones, en los corazones Tu eres todo, no eres libre En los corazones, en los corazones Tu eres todo, no eres libre En el Perú, en esta tierra de las familias, Cristo está en el Perú, Cristo recibe en el Perú. En el Perú, en esta tierra de las familias, Cristo recibe en el Perú, Cristo recibe en el Perú. En el Perú, en esta tierra de las familias, Cristo recibe en el Perú. En el Perú, en esta tierra de las familias, Cristo recibe en el Perú. En el Perú, en esta tierra de las familias, Cristo recibe en el Perú. En el Perú, en esta tierra de las familias, Cristo recibe en el Perú. En el Perú, en esta tierra de las familias, Cristo recibe en el Perú. En la tierra de las familias, Cristo recibe en el Perú. En el Perú, en esta tierra de las familias, Cristo recibe en el Perú. En el Perú, en esta tierra de las familias, Cristo recibe en el Perú. En la tierra de las familias, Cristo recibe en el Perú. ¡Gracias!